El Dakar 2020 por fin ha empezado y lo ha hecho con una etapa cronometrada de 319 kilómetros entre Jeddah y Al-Bagh. Después de 11 ediciones en Sudamérica, el Dakar se ha trasladado a Arabia Saudí y después de muchos entrenamientos y muchas verificaciones, los pilotos por fin se metieron ayer en harina o en arena mejor dicho porque tuvieron bastante en la primera etapa. Y este hombre que estáis viendo, Baitotas Zala, a bordo de un Mini, tiene el honor de estrenar el casillero de victorias en Tierra Saudí. Zala llegó dos minutos por delante de Stefan Peter Ansel y de Carlos Sainz que terminó tercero en el triplete de Mini en el podio. Carlos Sainz que empezó bien la etapa en los tres primeros puntos de control, pero luego tuvo algunos problemas de navegación y sufrió un pinchazo que le costó casi nueve minutos con tiempo que remontó en meta. Peor le fue a Nasser Al-Atiyabi, gente ganador que llegó a cinco minutos por una avería y varios pinchazos. Y buena actuación de Fernando Alonso pese a los problemas, tuvo dos pinchazos pero llegó a recuperar cuatro minutos en un waypoint. Finalmente, undécima posición a 15 minutos del ganador. Escuchamos ya las declaraciones íntegras de Fernando Alonso al llegar a meta. Sí, muy contento. La verdad es que la primera etapa siempre es un poco de tensión extra, de empezar a rodar y de que todo salga bien. Y bueno, pues al final yo creo que hemos tenido una etapa, no sin complicaciones, porque todos las hemos tenido y esto va a ser una constante en todas las etapas. Nunca va a haber un día perfecto, pero bueno, intentando que sea lo menos problemático posible, lo hemos sacado adelante. El coche ha ido bien, toda la etapa lo sentía bien, muy cómodo con él, no hemos tenido ningún sobresalto, ningún susto. Así que, pues bueno, lo que queríamos, ¿no? Empezar con un poco de precaución y sin ningún susto o sin ningún error muy grande. Llegamos ahora a una parte también ahora en el norte, que tuve el rally aquí cuando estuve en noviembre, así que igual lo conozco un poco más. Y bueno, pues ojalá me ayude para tener unas etapas limpias y sin sobresaltos como la de hoy y poder mantenernos en esos 10-12 primeros, que son los que salen cada tres minutos. Y es fundamental, ¿no? Para la visibilidad, hoy nos hemos perdido un par de veces y cuando te pierdes y estás dos o tres coches buscando el camino otra vez y de repente salen delante tuyo justo cuando se encuentra el camino o te lo enseña el cuarto coche que viene y te quedas el cuarto de cuatro coches, haces 10 kilómetros en segunda o en tercera, 50 por hora, porque no puedes ver nada, ¿no? Y eso nos pasó hoy también. Así que, pues bueno, les pasa a todo el mundo, ¿no? Y hemos visto que Gineal tuvo más problemas, más graves que esos. Nasser también, Nani también. Así que a todos nos va a pasar cosas aquí y allá y esperemos que sean las mínimas cada día. No, yo creo que han ido más rápido todos ellos, ¿no? Solo que han tenido, sobre todo Gineal, más percances de los que he tenido yo. Y Nasser seguramente sin los pinchazos hubiese sido mucho más rápido, ¿no? Así que, no, más o menos como esperaba de ritmo. Sé que tengo más en el bolsillo, pero que no es el momento aún de sacarlo, ¿no? Sobre todo en la segunda semana tenemos más esperanzas, que la carrera esté un poco ya más definida, que esté más limpia, que no haya tantos coches, tantas motos, tantos quads, porque hay un poco la jungla cuando de mitad etapa en adelante, pues te empiezas a encontrar muchísima gente. Y en la segunda semana, si podemos hacer unas etapas más tranquilas y llegamos con el coche en perfectas condiciones a esa semana, ahí intentaremos tirar un poco más. Bueno, yo creo que no se divierte casi nadie, ¿no? Porque todos salimos con mucha incertidumbre, sin saber cómo va a ser la etapa. A partir de mañana, mañana he pasado con el roadbook en la salida, por la mañana, así que también un estrés grande para los copilotos, que no pueden hacer sus anotaciones, sus colores, sus cosas habituales. Así que, pues bueno, es lo mismo para todos y no creo que sea tan divertido como un día o un evento de exhibición cuando subes a pasajeros o estás con un ambiente más relajado y conoces ya el recorrido y ahí sí que puedes jugar un poco con el coche y conducir un poco a tu manera, ¿no? Aquí es intentar evitar los peligros que vayan apareciendo. No, no, seguimos en luna de miel. Está claro que yo no tengo la capacidad para dudar nada de lo que haga él, ¿no? Incluso cuando nos perdemos alguna vez, él me explica que es normal y que no va a ser la última vez que nos vamos a perder, que van a pasar muchas más veces y aunque en ese momento sea un poco frustrante por el calor del momento o por la visibilidad que luego puede ser más limitada, te das cuenta que cuando acaba la etapa somos siempre de los que mejor trabajo hacemos. ¿Al final? Yo creo que es suerte. Ya lo dije en Marruecos cuando pinché muchas veces y parecía que era un error de inexperiencia o un error de novato el pinchar muchas veces y algunos de mis compañeros no. Esta vez les ha tocado a ellos. A veces pasas dos centímetros a la izquierda o dos centímetros a la derecha y hay un canto de una piedra o una piedra redondita, ¿no? Y no sabes muy bien desde el coche cómo son estos cantos, ¿no? Incluso a veces con la rueda delantera levantas una piedra que justo llega a la rueda trasera con un canto, ¿no? Hay una serie de... o un factor suerte tan grande que es difícil saber exactamente cuándo va a suceder un pinchazo o no y si es una cuestión de los neumáticos o de la conducción o del ritmo. Así que yo creo que habrá etapas, como digo, de buena suerte o mala suerte o buenas etapas o malas etapas para todos. Bueno, vives en la caravana, ¿no? Y en las 24 horas siempre tenemos también caravana y me gusta, ¿no? Incluso el equipo me dijo al principio del rally porque algunos de los compañeros duermen en hotel y otros en caravana y yo prefiero dormir en caravana porque acabas la tapa, te duchas, te tomas en la cama y ya estás en modalidad ahorro-energía, ¿no? Para el día siguiente. Si tienes que coger el coche, ir hasta el hotel, despertar de mañana temprano, es diferente, ¿no? Me gusta el ambiente aquí y estar también cerca del coche y ver también lo que va sucediendo. No, no he cambiado nada. El equipo me ha dicho que son dos semanas duras, el Dakar, que se pierde bastante peso, que no viniese al 100% porque luego vas a ir bajando poco a poco y poco más que eso, ¿no? Así que las navidades me he cuidado bastante menos que otros años. Nasser el año pasado creo que perdió 7 kilos y Inil 5. Así que, pues bueno, pero bueno, tranquilo. Físicamente no es muy duro el coche, lo más duro son las horas de concentración que tienes que tener, el no poder parpadear porque llegan cosas nuevas cada metro que haces y sí que a nivel mental son pruebas duras, pero eso ya lo había experimentado también en los entrenos son marrocos. Nani Roma, por su parte, terminó decimosexto a 28 minutos y 13 segundos. Óscar Fuertes, posición 34 a 51 minutos y Cristina Gutiérrez, posición 41 con más de una hora de pérdida. Breve apunte de motos, victoria del australiano Toby Price por delante de Ricky Bravec y de Matías Waldner. Barreda fue séptimo, Laia Sanz vigésimo primera. Hoy, segunda etapa entre Albaj y Neom. Ya sabéis que toda la información del Dakar la podéis seguir aquí en soymotor.com.